¡Suscríbete al canal! 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 ¡Táquelo! ¡Táquelo! ¿Estás sin la verdad? ¿Cómo lo hará? ¡Al menos no te aprovechas! ¡Muchas gracias! ¡Vaya a bañarse un gran bola! ¡Gracias! ¡Siete saludo! ¡No! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Pedro de espectáculo! ¡No! ¡Ay, estoy ahí más a ver! ¡Número uno! ¡No! 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 ¡Cony! 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 ¡Número uno! ¡No! GANADOR A LA CHICA SEXY DEL PINTO GANADOR A LA CHICA DE FANDESIDAD Le doy un besito Primero, si tiene dos premios a la chica Pero yo como aquí Sigue en esos dos Para la número uno Y para acá Según ya Obviamente, porque usted se subió al principio Y le dije, yo le tengo aquí un premio Es chiquitito, es premio, pero a ver lo que hay Pero acá Bueno, yo sé que usted es fanática de FANTASILANDIA Y dio una ponada de 5 Para la casita Que acá la número uno se llevó La ganadora, la chica sexta y después se llevó GANADOR A LA CHICA SEXY DEL PINTO GANADOR A LA CHICA SEXY DEL PINTO